Vamos, pa' acá. Todo el mundo va a ser como éste. Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, atorte, quince, diez, siete, ocho, dieciocho, nueve, veinte, doce, trece, 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 tre Fuerte, ¿vale? Todo el mundo hace el puño Fuerte, puño Ahora te da la cara, ¿de acuerdo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco